¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar reaccionando a una parodia china de Dragon Ball. Esta sí es la verdadera copia original y parodia de Dragon Ball. Así que vamos a verla. ¿Por qué no pierna esta llegada al final? ¿Cómo que más? Tal charlatan anteja las mujeres Pueden hacer algo extraño ¿Bien me estoy mal? ¿Ahora de hacerlo? ¿Ahora también dearie la fuerza de la fuerza Es el Carragón ¿En serio? ¿Has hecho este por ejemplo? ¿Dónde está el cabello? ¿El Carragón, tú tal vez más? No me oyen pas me vuelta. Know si hay algo deまり cosas. ¡Por favor! ¡Aquí apagé! ¡No me pucha! ¿Saben qué pasa? Tu founded en el Peña del Atlixón. Que merece este al planeta, y en un absoluto confio. ¡Dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons-dons. Las mi es su gobierno. ¡Ladio-dons! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Me ha creado un gran gran esfuerzo. Me ha creado el señor. Si tienes que hacer eso, ya lo es. No te preocupes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Caccarlo de la Cámara! ¡Es muy feliz! ¡Muy bien! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Dada! ¡Dada! ¡Ahh! ¡Dada! ¡Dada! ¡Segue VIDA! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Caccarlo de la Cá ¡Mo工 es de la Cá Acta! ¡No… lo puedo. ¡Tamos a 있어요! ¡Ponga! ¡ nosotros te preocupes! ¡ Kim 6000 días. ¡Muy bien Joh Conco de la Cáceras. ¿Qué haces? Yo te lo llevo a un parque. ¿Por qué cambió la gente? Los chicos de la gente te amando a la gente. ¿Qué te haces? Los chicos de la gente te amando a la gente. ¡Apantar a la gente! No, 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 no. ¿Cómo? ¡Nos imágenes has dejado una para la escuela! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No te ops. ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!